Sur, tu mirada se entuna y en los ojos luz de luna. Sur, me tientan, me embrujan, me atrapan. Sur, me llaman, me incitan, me matan. Sur, me inspira, me llena de vida. Sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Feliz sábado de gloria. Para una jornada tan especial como la de hoy, les proponemos en este programa las siguientes propuestas. En Salud al Día mostraremos las sorprendentes conclusiones de un estudio que recomienda el ejercicio físico a personas mayores, incluso en el hospital. También les invitaremos a una ruta de tapas por Málaga con la influencia saludable de la dieta mediterránea. Ahora mismo analizaremos un alimento de temporada en una localidad de Sevilla protagonista de la serie Juego de Tronos. Además, conoceremos las claves más saludables del octavo monumento más visitado del mundo, la Alhambra de Granada. Les proponemos ahora recorrer una ciudad de Andalucía, muy visitada durante todo el año, que está llena de sabor, historia y salud. En número de turistas y estancias, la ciudad de Málaga se ha convertido en un destino consolidado. La capital de la Costa del Sol se muestra imparable. Medios internacionales como el Daily Mail la han definido como la nueva Barcelona. The New York Times, o más recientemente Le Monde, le dedican reportajes. Es el destino urbano de España que más está creciendo en los últimos años, por delante de Palma de Mallorca, Madrid, Zaragoza, Valencia o Bilbao. No hay duda, Málaga está de moda. Estoy afincado aquí y me gusta, me gusta por la tranquilidad, porque yo he estado casi toda mi vida en Madrid. Y claro, aquí ni se va más despacio que en Madrid. En Madrid se va al contrarreloj, a todos sitios, porque siempre va uno tarde. Es la tercera vez que visitamos esta bella ciudad de Málaga. También hemos hecho unas excursiones maravillosas a la Mezquita de Córdoba y al Parque Natural de Zueros. Disfrutamos con unos masajes en un estupendo spa. La gastronomía de Málaga es maravillosa y es una de las razones por la que hemos vuelto aquí. El deporte sobre todo, el deporte todos los días aunque sea Semana Santa. Gracias a su clima suave durante todo el año y a la gran oferta cultural y de museos que cuenta con el Festival de Cine de Málaga y por supuesto con una destacada Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional desde 1980, esta ciudad andaluza ha logrado convertirse en uno de los destinos más turísticos de España. Cosmopolita y acogedora, Málaga nos recibe con música en las calles y nos invita a cuidar de nuestra salud. Dado el clima que tenemos, la buena temperatura y también el tiempo de sol que disfrutamos a lo largo del día nos da espacio para realizar una serie de actividades como el andar, el montar en bicicletas, el poder caminar durante bastante tiempo y eso influye beneficiosamente en la salud de cada una de las personas que lo realizan para que cuiden su nivel de colesterol, su diabetes si en ese caso la tuvieran, su hipertensión si la tuvieran, su sobrepeso y todo eso hace que Málaga, dadas las condiciones climáticas, las horas de sol que tenemos pues nos hagan que se puedan cumplir con esas condiciones que nosotros le proponemos a nuestros pacientes. Buen ejemplo de zona verde y de esparcimiento que invita a ponernos en forma en pleno casco urbano es el parque de Málaga que se extiende desde la plaza del General Torrijos hasta la plaza de la Marina consta de tres paseos de 800 metros de longitud y 10 de anchura más de 30.000 metros cuadrados para oxigenar nuestros pulmones y relajarnos en contacto con la naturaleza escuchando la banda sonora del canto de los pájaros y en especial el continuo murmullo de las cotorras. Yo todos los días salgo y me doy mi paseo en bicicleta que hago unos cuantos kilómetros porque voy de un extremo de Málaga al otro, paseo de la oscura que le llaman, es mi paso diario, todos los días paso por aquí esto se transformó en un tiempo, fue el paso de España y ahora aquello se perdió y tiene otro estilo, otra, pero en fin. Málaga es durante todo el año escenario ideal para el tapeo y el buen comer, tanto si salimos de picoteo como si optamos por el plan más formal de mesa y mantel, alternativas y opciones no nos van a faltar en esta ciudad y si no, que se lo pregunten a Manuel, Charo, Paco y Esperanza, grupo de compañeros y amigos del Club Gastronómico Kilómetro Cero que hoy, sábado de gloria, día señalado en el calendario, han quedado para tomarse unas tapas y despedir juntos la Semana Santa. Tenemos una tapa de salaria rusa que tiene mención del jurado especial del concurso del año pasado tenemos una tapa de salpicón de barisco, que realmente nosotros le ponemos langostino después tenemos una gilda de boquerón en vinagre, que es típico de aquí de Málaga, los boquerones en vinagre de aquí que son excelentes tenemos un tataki de presa de cerdo ibérico, con una mayonesa de trufa y para terminar, en esta Semana Santa que ha sido tan fantástica, este sábado 20 de abril tenemos un potaje de garbanzos con espinacas y un poquito de huevo y bacalao, por supuesto que estamos en vigilia y que terminar, como empezamos. Esperanza, directora del Club Gastronómico Kilómetro Cero, creado en 2012 es periodista, coordinadora del suplemento gastronómico Málaga en la Mesa, del Diario Sur ella conoce bien la rica cultura culinaria de esta capital andaluza con larga historia que mira a la tierra y al mar. El Club Gastronómico Kilómetro Cero surgió hace ya seis años a raíz de darnos cuenta de la efervescencia que había tanto en el campo como en el terreno de la gastronomía local de manera que se nos ocurrió crear un espacio donde pudieran venir productores, cocineros, cocineras, etc. y dar a conocer sus productos al público directo por medio de actividades de ocio y gastronomía y pensamos también hacerlo con la fórmula del club de tal manera que a día de hoy estamos en torno a 270 socios tratamos de que haya gente desde gente muy joven que está empezando hasta gente muy consagrada y también hacemos pues visitas a bodegas, visitas a queserías, a mercadillos locales así de ecológicos viajes gastronómicos, en fin, que no paramos. Paseamos con nuestros protagonistas por el entorno del Muelle 1 y nos encaminamos hacia el centro de la ciudad empapándonos del animado ambiente de la popular calle Larios siempre rebosante de vida, lugar imprescindible para el ocio y las compras cuya historia va unida a dos apellidos de peso, Larios y Strachan una vía peatonal en la que no faltan los tradicionales vendedores de almendras tostadas Almenditas para las niñas bonitas de Málaga que nos invita al paseo, a la contemplación de los detalles y a agudizar los cinco sentidos Tres cuartos de hora al día tendremos que andar, importantísimo podemos disfrutar del paseo tanto a nivel del mar como a nivel de la montaña porque tenemos esas dos opciones, entonces si seguimos una dieta equilibrada una dieta mediterránea, una dieta baja en grasa, todo eso tiene que ir acompañado de un deporte físico de andar hay que andar mucho y para eso Málaga es importantísima porque Málaga tiene muchos sitios donde puede andar puede andar por el centro, puede andar por la playa, puede andar por la montaña puede andar por donde quiera y a una temperatura ideal Gran paleta de colores y surtido variado de verduras, hortalizas, carnes, pescados y ahumados nos esperan en nuestra siguiente parada gastronómica junto a los vistosos expositores que nos ofrecen más de 150 variedades de pequeñas delicias para el paladar nos recibe Samuel, camarero de altura y nunca mejor dicho ya ven, sus dos metros cinco centímetros no pasan desapercibidos Nuestro sistema es un poquito diferente del resto de los restaurantes de la zona aquí tenemos pinchos, hay tapas frías y tapas calientes aquí lo que vemos en el mostrador, las vitrinas son las tapas frías es autoservicio, aunque también hay algún compañero que las va ofreciendo por las mesas en la variedad de tapas hay carne, hay pescado, hay verduras, guacamole que lo hacemos con aguacate de aquí de Málaga, de la zona del Trapiche, de Belén Málaga y productos así también más saludables como puede ser la melba canotera que es de aquí de Cádiz, de la zona del Estrecho, salalla rusa, pimiento del piquillo le damos mucho énfasis a lo que son los pimientos y las verduras principalmente se utiliza el aceite de oliva, que es de aquí de Málaga y también, porque tenemos muy buen aceite en Málaga Ir de tapas nos brinda la oportunidad de combinar platos servidos en pequeñas cantidades y sabores diversos, pero sobre todo, es la ocasión perfecta para hablar con amigos y familiares de nuestras cosas, romper un poco con la rutina y compartir un rato de risas y confidencias sin mirar el reloj, aseguran los nutricionistas que tan importante resulta aquello que comemos como el modo en que lo hacemos, ¿el tapeo resulta una opción saludable, doctor? Para elegir las mejores tapas uno tiene que ver que se identifiquen claramente los ingredientes intentar que los fritos no ocupen el 100% de nuestra ingesta y intentar evitar la salsa y magonesa y otro tipo de productos que puedan ser hipercalóricos Es una forma de alimentarse muy, muy interesante introduce la cultura mediterránea en la forma de comer es decir, no solamente es la calidad nutricional de las tapas que ingerimos sino que lo hacemos en un ambiente charlando, hablando y eso facilita pues incluso que la ingesta sea menor es clarísimo que la cantidad de alimentos que ingerimos cuando estamos viendo la televisión por ejemplo, sin hablar, sin charlar, sin debatir es una cosa, es muchísimo mayor que cuando lo hacemos en un entorno pues amigable compartiendo una tertulia, compartiendo una charla también la mayoría de las tapas de nuestro entorno pues se hacen con alimentos de cercanía que son los típicos de la dieta mediterránea, es decir, pescado, verdura y una serie de elementos que configuran la forma de alimentarnos y que se ha demostrado sin dudas de que es una herramienta muy importante para mantener un estado de salud óptimo Algunos trucos y consejos para disfrutar de un tapeo saludable son utilizar platos pequeños para tener la percepción visual de que estamos comiendo más y de esta forma evitar una ingesta excesiva comer relajados, masticando y saboreando correctamente los alimentos pues está demostrado que aquellas personas que lo hacen más lentamente tienen tendencia a engordar menos y por supuesto, prestamos especial atención al pan y al agua dos ingredientes básicos en nuestra dieta En principio no hay problema por consumir pan lo que tenemos que controlar mucho son sobre todo las cantidades y con qué acompañamos ese pan El pan tiene propiedades nutricionales muy interesantes Si lo elegimos con alto contenido en fibra, como un pan integral o de calidad tenemos esa parte proporcional de la fibra que nos viene muy bien y nos interesa a nivel intestinal fundamentalmente para hacer una buena digestión y evitar el estreñimiento, entre otras cosas El problema fundamental son las salsas que vienen acompañadas de ese pan que tienen alto contenido en grasa fundamentalmente y grasas no saludables Y el agua, el agua es fundamental para muchas cosas Lo primero para estar bien hidratado Cuando tomamos tapas no siempre tienen que venir acompañados de cerveza o de refrescos azucarados Preferiblemente siempre incluimos el agua por sus propiedades y porque no tiene calorías porque nos ayuda a hacer la digestión Sí que es interesante destacar que, por ejemplo si tenemos problemas de digestión espesada o digestión es lenta lo ideal es retirar el agua de la ingesta es decir, antes o después, pero no durante para evitar que la digestión sea todavía más lenta En el barrio marinero del Pedregalejo, en El Palo cerramos nuestra ruta junto al mar y como no, en Salud al Día brindamos homenaje al Espeto de Sardinas una de las inconfundibles señas de identidad de la gastronomía malagueña y lo hacemos en este antiguo balneario ubicado en la playa del Carmen desde 1918 con grandes terrazas frente al mar Os vamos a introducir nuestra propuesta de vigilia con nuestro plato, por ejemplo, de entrada que serían unos globitos de bacalao un atún en manteca a continuación serían unos judiones con almejas o una buena pata de pulpo elaborada por nuestro maestro espetero, Miguel el primer espeto que se hizo, se hizo aquí en El Palo por Miguel Martínez Ponce que se lo sirvió al rey Alfonso XIII y gracias a él hemos seguido todo con este gran plato a continuación, cualquiera de estos productos que tenemos gracias a este mar que nos rodea y podrían terminar con el gran anfitrión que tenemos que es nuestro atún y nuestro bacalao Los espetos aportan salud a nuestra dieta esta forma tan nuestra y especial de preparar el pescado arraigada a la cultura de la ciudad desde finales del siglo XIX atrae a lugareños y a turistas Vengo de Casteldefels y bueno, estoy visitando a la familia y bueno, estamos degustando aquí un poco el pescadito y las gambas y todo de la zona Los espetos de sardinas, muy buenos El pescado es sin duda una joya nutricional está dentro de los productos de nuestra dieta mediterránea tiene una grasa, que es una grasa que desde el punto de vista nutricional pues tiene un valor muy importante que son los omega 3, que es una grasa poliinsaturada y que la tiene fundamentalmente el pescado y que se ha demostrado su efecto tremendamente beneficioso Utilizar el pescado en la brasa o hacerlo de forma espetada como se hace aquí en Málaga bueno, es una forma saludable de preparar el pescado porque no se le añaden otro tipo de grasa y he estado comiendo uno exclusivamente el pescado Todo el tipo de pescado de mar todo lo que podéis ver aquí en la pescadería pues son pescados con una alta calidad nutricional Debemos de introducir el pescado de una forma rutinaria en nuestra comida debe de superar la ingesta de pescado a la semana los productos derivados del mar y si es pescado azul, pues fundamentalmente mejor De hecho, lo que recomiendan la mayoría de las guías es de dos a tres raciones de pescado a la semana Con muy buen sabor de boca y con los mejores consejos de nuestros especialistas médicos nos despedimos de Málaga y de su amplia oferta culinaria y aquí nos quedamos disfrutando de su paisaje marítimo y de sus gentes siempre hospitalarias que un año más han abierto las puertas de su ciudad a miles de turistas y visitantes en esta Semana Santa que ya despedimos Volvemos en un minuto Conocer ahora algunas claves saludables de la Alhambra un conjunto de palacios, jardines y fortaleza que se empezó a construir en 1377 por los monarcas nazaríes del Reino de Granada y que recibe cada año la visita de 3 millones y medio de personas Adelante Reinaldo, ¿dónde te encuentras exactamente? Hola Roberto, estamos en los jardines del Partal que fue el primer palacio que se construyó y bueno, aquí en la Alhambra además de venir a visitarla y a disfrutar de este paseo tan saludable de la naturaleza, del verde, de los árboles se pueden hacer también muchas actividades culturales tenemos el Museo de la Alhambra el Museo de Bellas Artes que son entradas libres y gratuitas tenemos exposiciones también gratuitas es decir, hay también todo un circuito en la ciudad, en el Albaicín, en la Alhambra para disfrutar de la historia, para disfrutar del arte y también para hacerlo a pie de una manera saludable y de una manera que también serena el espíritu y da una satisfacción junto a esas actividades que organizamos de conciertos, de recitales de poesía, de exposiciones que complementan también lo que es la visita tradicional en la Alhambra es muy importante el paisaje el paisaje de zonas verdes, de agricultura también de plantas, de plantas aromáticas, de flores que ya estaban en la época del Ándalo y que también aquí, como una especie de reserva las mantenemos y las conservamos la flora es muy importante también la fauna, los animales, los anfibios hemos vuelto a traer rebaños de ovejas en toda la dehesa del Generalife como estaban en la época del Reino Nazarí y queremos recuperar toda esa manera de agricultura tradicional pero también de animales que acompañaban la vida de aquellos momentos y que nos parece también interesante recuperarlos como parte del paisaje y como parte de nuestra historia y nuestra tradición invitamos a todos los amigos de Salud al Día a venir a la Alhambra, al Generalife, al Albaicín a pasear por estos entornos y a disfrutar de algo que es patrimonio de la humanidad y que también es patrimonio de todos los que nos visitan y se acercan a nosotros aquí los acogeremos con los brazos abiertos Ahora mismo analizaremos un alimento de temporada en una localidad de Sevilla protagonista de la serie Juego de Tronos En Salud al Día mostraremos las sorprendentes conclusiones de un estudio que recomienda el ejercicio físico a personas mayores, incluso en el hospital Reforzaremos nuestras defensas en contacto con la naturaleza para aprovechar que los días son un poco más largos Les proponemos ahora una inmersión en los sabores, los colores y los paisajes de un lugar de Andalucía repleto de salud durante estos días Osuna nos recibe en plena campiña sevillana casi en el centro geográfico de Andalucía esta localidad andaluza alberga un rico patrimonio monumental que convierte sus calles en un museo al aire libre además está rodeada de paisajes naturales que aportan salud y bienestar a quienes los visitan en cualquier época del año Buscando esta calidad de vida este grupo de amigos ha quedado en el paraje natural de Las Viñas a 7 kilómetros de Osuna quieren desconectar del día a día mediante una ruta a caballo Los especialistas en dermatología recomiendan proteger la piel durante todo el año de esta manera podemos prevenir el envejecimiento del órgano más grande de nuestro cuerpo la aparición de lunares y posibles casos de cáncer Los factores de protección van asociados al tipo de piel al tiempo de exposición y al tipo de actividad que hagamos lo más importante sobre todo es que sean por encima de 25 o 30 y dependiendo de si son niños pueden ser filtros físicos que digamos que tienen menos contenido químico y también es importante si vamos a hacer alguna actividad con mucho sudor que utilicemos productos que sean resistentes al agua y lo normal que recomendamos es por encima de 30 Estos amigos se han animado a realizar un deporte muy recomendable para el control del peso y así prevenir diversas enfermedades como por ejemplo patologías cardíacas problemas de hipertensión y diabetes de tipo 2 entre otras ¿Sabían que Hipócrates el padre de la medicina recomendaba esta actividad para combatir el insomnio? Nos encontramos ante un ejercicio físico considerado beneficioso para nuestra salud desde hace más de 2000 años A nivel motor nos va a ayudar a fortalecer nuestra musculatura a trabajar el sistema del equilibrio porque ir montado a caballo requiere tener una cierta coordinación entonces vamos a trabajar la coordinación nos va a ayudar a mantener la tensión arterial en unos niveles aceptables porque ayuda a bajar la tensión arterial a nivel social nos va a ayudar a relacionarnos puesto que el paciente se tiene que comunicar con el caballo y eso va a hacer que el paciente desarrolle el lenguaje tanto con el caballo como con los entrenadores como otros usuarios que también están en la terapia A nivel psicológico y emocional está demostrado que montar a caballo ayuda a controlar las emociones y los impulsos fomenta la autoestima y nos ayuda a conocer lugares como este paraje que hasta hace unas décadas estaba repleto de viñedos y ahora se ha reconvertido en olivares y pinares que nos acompañan mientras fortalecimos nuestro sistema inmunitario Cuando hablamos de Osuna hablamos de la campiña pero es que es donde termina la campiña y comienza la Sierra Sur entonces por ejemplo esta zona de Pinares que hoy estamos viendo es una zona que la gente no piensa que también Osuna tiene una zona de monte como tan bonita como estáis viendo y es una zona muy agradable porque nada más que lo que es como habéis visto pisar con los caballos el olor a tomillo a romero pues algo que como yo digo rehenera los espíritus y es una cosa que la verdad que se agradece todo el mundo que hace una ruta y un pase de caballo por la verdad que la sensación que se lleva es muy buena entonces es el encanto que tiene este paraje el paraje conocido como las viñas de Osuna A pocos kilómetros podemos encontrar un ejemplo de la rica diversidad de parajes naturales de este entorno de la provincia de Sevilla nos encontramos en la laguna de Calderón Chica que constituye un área de gran valor natural y una oportunidad para contemplar diferentes tipos de aves además en contacto con la naturaleza podemos relajarnos y encontrar una herramienta adecuada para disminuir los niveles de estrés y ansiedad el acceso a la actividad al aire libre al juego con los niños al aire libre al poder simplemente hacer senderismo pasear cicloturismo todo eso nos sitúa en un entorno muy diferente al virtual que nos hace encontrarnos con nosotros mismos que es muy saludable hace que mejoremos a nivel también físico y que eso redunda luego en como de alguna manera cargamos las pilas para que durante la semana estemos más con los pies en la tierra abandonamos el campo primaveral para acompañar a un grupo de visitantes conociendo uno de los monumentos más representativos de Osuna su plaza de toros se trata de uno de los cosos más antiguos de España en sus 115 años de historia ha protagonizado grandes faenas taurinas pero también escenas de combate con dragones incluidos han rodado la gran escena del episodio noveno de la quinta temporada de Juego de Tronos que fue un boom para el pueblo esos tres meses fue una locura pocos pueden olvidar el paso del equipo de Juego de Tronos por este monumento andaluz que se convirtió durante tres meses en la fosa de Daznac en una de las secuencias más espectaculares de la serie mientras asista un combate de luchadores Daenerys Targaryen es víctima de una emboscada por parte de los hijos de la arpía de la que escapa a lomos de uno de sus dragones el despliegue de medios técnicos y personal que supuso el rodaje de esta escena la convirtió en una de las más ambiciosas de la producción hasta ese momento el rodaje el rodaje en Osuna era altamente complicado complejo con muchísima figuración que además todo el equipo elogió el trabajo de todos los figurantes y de todo el equipo técnico vinieron importantes actores acompañados con sus entrenadores personales porque las escenas que eran de riesgo pues comportan una preparación física y un cuidado muy especial así que nos podíamos encontrar corriendo por el pueblo o en bicicleta a los actores y actrices principales poniéndose en forma para esas escenas de acción La grabación de esta exitosa serie ha dejado tanta huella en Osuna que hasta se puede visitar una exposición permanente sobre Juego de Tronos estas salas están dedicadas a los personajes que protagonizan las escenas rodadas en esta localidad andaluza una muestra que es única en Europa y podemos encontrarla en el Museo Municipal Quizá lo más atrayente para la gente que nos visita y eso quizá sean las réplicas de las armas escudos cascos y otras cosas de atreso de la serie Juego de Tronos son réplicas que el visitante se encuentra con exactamente los mismos objetos digamos que portan los actores en la serie estar ya casi asociado al nombre de Osuna Juego de Tronos y de Juego de Tronos aquí en España con Osuna que da una promoción turística que es impagable o sea es imposible que ningún municipio pero es que casi ninguna ciudad pudiese tener un presupuesto destinado a esa promoción que nos ha dado eso ha hecho que el turismo aumente exponencialmente año tras año y podemos estar hablando casi de no ya de duplicar sino casi de triplicar el turismo por ese impacto publicitario además de elementos de rodaje podemos contemplar fotos de los actores y actrices de la serie con los extras y vecinos de Osuna no solo pudieron disfrutar de la hospitalidad andaluza sino también de sus hábitos de vida saludables uno de ellos por ejemplo es el caso de Ian Glenn que cuando rodó aquí tenía 53 años era una persona que tiene que hacer escenas de acción que tiene que pasar muchas horas delante de la cámara con un calor muy intenso y entonces es muy importante mantenerse en forma que es lo que hacía él él no iba a ninguna parte en coche aquí en Osuna todas partes se desplazaba en bicicleta se la prestaron y le dije te la dejamos para el 17 día que vas a estar aquí después la devuelves y después bueno tuvimos la suerte de que Emilia Clar coincidía en su cumpleaños estando rodando aquí y lo celebró en el propio set de rodaje y después era muy importante el cuidarse en el tema alimenticio se alimentaba mucho a base de productos sanos muchos productos de la tierra para que además fuesen frescos y tal usando el aceite de oliva usando los espárragos de aquí las aceitunas de aquí que le gustaban mucho ellos pues iban encantados a varios restaurantes y bares de Osuna donde podían degustar esos platos y salieron encantados de la gastronomía de aquí de Osuna volvemos 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 con nuestros amigos caballistas en el paraje de las viñas esta expedición también está relacionada con Juego de Tronos Jesús era el director del hotel que acogió a todos los actores y fue testigo directo de sus costumbres saludables recordar por ejemplo anécdota de Khaleesi que era la artista principal de la serie que la levantaban a las 4 de la mañana para hacer una tabla de ejercicio y le daba 25 huertas a lo que es el claustro del patio del hotel y después pues una chica que se alimentaba nosotros decíamos que era no sé era todo verdura le hacían en una batidora le hacían espinacas con plátano y de eso era lo que se mantenía entonces la verdad que es que bueno yo creo que para aguantar tantas horas de rodaje es un rodaje muy duro porque fijaros otra anécdota esa mujer tardan dos horas en hacerle el peinado porque ella no es rubia como sale y tardan dos horas cada día en peinarla para poder hacer las grabaciones de la serie siguiendo la ruta caballo poco a poco nos vamos encontrando con esparragueras se trata de la oportunidad perfecta para coger un alimento de temporada el espárrago es el tallo de una planta de la familia del lirio y se consume desde las épocas romana y griega además de ser bajos en calorías los espárragos tienen mucha fibra y agua de esta manera podemos alcanzar antes la sensación de saciedad si queremos seguir una dieta para quitarnos los kilos de más concretamente los espárragos tienen un 94% de agua y 18 calorías por cada 100 gramos tienen una gran concentración de proteínas y antioxidantes como la luteína y betacarotenos son muy recomendables para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso la fibra que contienen es muy beneficiosa para el funcionamiento de nuestra digestión y también destacan por su concentración alta de potasio esa concentración le da una cualidad que es la diuresis son muy diuréticos y ayudan a eliminar líquidos retenidos la fibra que tiene la inulina y la oligofructosa son prebióticos que alimentan a la flora intestinal normal favoreciendo el crecimiento de las dícido bacterias e impidiendo el crecimiento de bacterias patógenas porque a lo que a medio y largo plazo mejoran la salud otra ventaja de la propiedad diurética de los espárragos es que su consumo en dosis adecuadas puede favorecer la creación de glóbulos rojos y la reparación de células dañadas de nuestro organismo además este alimento es muy versátil puede brillar con luz propia como alimento principal o como acompañante en sabrosos platos una de las múltiples opciones consiste en cocerlos enfriarlos con hielo y cocinarlos a la parrilla en cuanto a su consumo ¿saben las diferencias nutricionales entre el espárrago verde y el blanco? ¿qué diferencia hay? que el espárrago blanco se coge de debajo de la tierra mientras que el espárrago verde o silvestre se coge cuando ya ha brotado de la tierra también tiene diferencias nutritivas lógicamente el espárrago blanco tras no tener clorofila tiene menos nutrientes que el espárrago verde el espárrago verde es mucho más nutriente no tiene nada de grasa no tiene apenas azúcares mientras que el espárrago blanco sí tiene un poquito más de azúcar es perfecto para una dieta adelgazante porque no es una cantidad de azúcar en absoluto importante pero puestos a elegir el espárrago verde tiene menos azúcar que el espárrago blanco y tiene además más nutrientes porque tiene más vitaminas y tiene más minerales ya lo han visto en Andalucía tenemos muchas opciones para mejorar nuestra calidad de vida a través de los sentidos desde la contemplación y la actividad física en paisajes con encanto hasta el disfrute de los alimentos propios de esta época del año se trata de la ecuación perfecta para vivir nuestro día a día de manera saludable un reciente estudio realizado en España demuestra que el ejercicio físico previene la dependencia y provoca mejoras funcionales en ancianos ingresados en el hospital que ejercitaron fuerza equilibrio y corazón aquí tienen algunos ejemplos la tercera edad es una etapa de diferentes fases que deberíamos intentar vivir con gran intensidad y felicidad si las condiciones físicas y mentales acompañan las personas mayores tienen todo un mundo de posibilidades para disfrutar muestra de ello son Adolfo y Beatriz de 77 y 78 años amantes de la natación son miembros y compañeros en el club Bahía de Almería en el caso de Adolfo ingeniero industrial jubilado y vecino de la localidad almeriense de Adra la práctica activa de este deporte acuático llegó tres años antes de acabar su vida laboral voy a un primer campeonato de Andalucía en Huelva hago dos pruebas en una me descalifican en la otra gano el oro la verdad es que fue una satisfacción y a partir de ahí ya empiezo con ello en el club estamos desde 25 incluso más jóvenes hasta nosotros que tenemos 77 78 hay una compañía que tiene 82 también uno de los 90 esa convivencia intergeneracional es imprescindible y sobre todo para los mayores creo que para los jóvenes también porque además la interrelación es total pero a nosotros no es lo mismo que estar siempre con personas de tu edad que más o menos contestamos ya con los hachaques con la historia a recibir todo el mensaje de la juventud de convivir con ellos eso es fenomenal fenomenal esa convivencia entre generaciones no le resulta ajena a Beatriz holandesa de nacimiento y almeriense de adopción desde hace tres décadas al igual que su compañero Adolfo compite habitualmente la última vez en Vélez Málaga conseguí ocho medallas para mí nadar es muy bueno normalmente acude a nadar con su hija Esther y otros familiares como sus nietas las más jóvenes son estudiantes y hoy no han podido venir a la piscina porque se encuentran en clase pero el deporte es un hábito que comparten en familia lo más gracioso es que nuestro club del Valle de Almería pues la nadadora más joven que tenemos de premaster es mi hija y la nadadora más mayor es mi madre la última vez que tuvimos la competición aquí en la piscina en la misma serie en 50 brazas nadaba mi madre mi hija mayor y yo las tres en la misma serie y hay mucha gente que nos conoce y dice qué gracia tres generaciones que van que nada juntas y hasta los jueces ahí en Málaga ya nos conocen diciendo y tu madre y tu madre así que y mi madre en realidad ha empezado también por el tema de su salud porque hace unos 10 años tenía una doble etnia discal que la tenía que operar después se recuperó y hace un año han puesto una prótesis de rodilla y después cuatro o cinco meses cuando ya estaba otra vez bien digamos empezaron a dar otra vez la esperanza de vida cada vez es más amplia algo que ofrece nuevas posibilidades a las personas mayores sus familiares y a la sociedad en conjunto es un periodo en el que se pueden emprender nuevas acciones o incluso retomar antiguas aficiones no cabe ninguna duda las personas mayores contribuyen de muchos modos positivos a sus familias y comunidades aunque el alcance de esas experiencias y aportaciones depende en gran medida de un factor crucial la salud es importante que las personas mayores no achaquen lo que sientan o vean que le sucede a la edad la edad no es una enfermedad la edad puede producir determinado desgaste o determinadas condiciones físicas pero no es una enfermedad si usted tiene un síntoma lo fundamental es que consulte a un médico cualquier médico agradece más una acción de aerocultura o sea que le pregunten hablando en cristiano una tontería que no sea nada a que se calle un síntoma que enmascare una enfermedad que podría haber sido evitada eso es lo primero que se tenga cuidado con lo que se come porque lo que entra por la boca en el cuerpo se queda eso es indiscutible y que se ejercite la mente porque solamente los que piensan sienten aquellas personas que se ejercitan y siguen un estilo de vida activo disfrutan de una mejor calidad de vida tengan la edad que tengan estos cuatro amigos lo tienen muy claro Joaquín Felipe Juan y Joaquín Navarro pasan parte de su tiempo sobre ruedas buenos días ya está bien ¿hay mucha prisa o qué? tienen edades comprendidas entre los 60 y 62 años algunos ya están jubilados y otros se preparan para hacerlo ellos tienen clara la importancia de implicarnos personalmente en el cuidado de nuestro cuerpo y salud para lograr que las funciones motrices cognitivas y sensoriales se mantengan en un estado óptimo de esta forma conseguiremos envejecer con una buena salud física psicológica y social además el sentido del humor tampoco les falta se hacen llamar los cansinos los cansinos surgió porque somos muy pesados en la carretera pero muy pesados no a la hora de hablar sino cuando empezamos a rodar y siempre había alguno que decía para allá cansinos y de ahí salió ya el nombre y nos pusimos ya nos juntamos que nos fuimos conociendo así por la carretera y además fuimos cogiendo amistad y fuimos quedando quedando hasta que decidimos hacernos el grupillo de los cansinos y actualmente pues somos un grupillo de unos 15 o así que nos juntamos y salimos todos los fines de semana aquí hay algunos que hacen hasta 400 kilómetros a la semana no creas tú los fines de semana pues hacemos igual el sábado 120 130 en fin y así andamos en este grupo encontramos a Joaquín Navarro médico de familia jubilado ha pasado los últimos 24 años de su vida profesional en la localidad almeriense de Tabernas es una persona que predica con el ejemplo ya que practica ejercicio regularmente y desde hace más de 30 años no se separa de su bicicleta ejercicio físico lo he aconsejado siempre a mis pacientes porque tengo muy claro lo importante que es para mantenerse sano luego a la hora de envejecer de hacerte mayor evidentemente el practicar deporte es un lujo es un lujo y le da sentido a tu vida y a tus años hay que darle vida a los años es así entonces pues la práctica de deporte activo es que realmente te mantiene sano y saludable durante mucho más tiempo eso es la realidad tú puedes llegar a una edad que antes podía ser una persona auténticamente un viejo viejo en todos los sentidos y actualmente con la misma edad pues tienes tienes vida por delante y sobre todo vida activa que es lo que realmente nos interesa no queremos estar vivos mucho tiempo sino tener darle vida a esos años claro supongo que esa es mi opinión pero la mayoría de las personas claro para envejecer saludablemente es necesario que mantengamos un elevado nivel funcional un compromiso activo con la vida y la máxima autonomía mantenernos físicamente activos nos ayudará a lograr este reto y a disfrutar de una existencia plena el movimiento no es solo necesario para cuidar nuestro cuerpo y atender nuestro hogar también es fundamental para acceder a espacios exteriores y relacionarnos con los demás antes se decía si ya mi padre tiene 80 años ¿para qué va usted a ponerlo a hacer ejercicio? ¿para qué se va a dejar de fumar? él hace todos los días sopa de letra no no va ni de sopa de letra porque la sopa de letra no es el ejercicio ideal para mantener una actividad mental adecuada si lo es por ejemplo ayudar en actividades de ONG ayudar en voluntariado seguir con los amigos participar en tertulia ejercicio no significa que usted vaya a un gimnasio solamente con que ande con andar a la velocidad que usted pueda andar durante 40 minutos al día 5 veces a la semana que se pueden partir en dos pedazos es suficiente para mantener una masa muscular que le mantenga a usted protegido del deterioro físico y mental que produce el paso del tiempo pero si puede estar manteniendo unas condiciones físicas y mentales que le permitan mantenerse integrado y alejado de enfermedades alejado de enfermedades cambiamos de ubicación y nos trasladamos hasta el barrio de la cañada de San Urbano en Almería nos encontramos con un numeroso y activo grupo de vecinas forman parte de la asociación Ágora que integra a más de 80 mujeres hoy toca una sesión de chikún y otra de gimnasia esta asociación nació con un solo objetivo de nosotros tener una vida activa y darle a entender a las personas de que si han tenido una enfermedad grave o se han jubilado que detrás de esa vida que ellos han tenido antes tienen otra ¿sabes? que es para hacer buenas cosas para ir a hacer gimnasia para ir a hacer senderismo un montón de cosas que puedes hacer y que no vale nada ¿me entiendes? cuidarte teniendo una buena salud por eso tenemos aquí nuestra gestora de casa nuestra enfermera que no lleva raya y ¿qué te quieras que te diga? que esto es vida Un estudio reciente del Centro de Investigación Biomédica y la Universidad Pública de Navarra revela que el ejercicio físico individualizado revierte el declive funcional en personas mayores de 75 años los participantes en esta investigación realizaron un programa controlado de ejercicios de fuerza, equilibrio y marcha adaptados a sus posibilidades incluso durante la fase aguda de sus enfermedades el programa de ejercicio mostró un importante apoyo para la prevención de la fragilidad y una vía de motivación para superar la enfermedad tengo 89 y medio y aquí estoy encantada la vida porque mira Sole nos tiene un poquito animadilla haciendo gimnasia estoy haciendo prácticas de enfermería en el Centro de Salud de La Cañada y pues hay que mirar a estas personas porque de verdad que los ejercicios que hacen y eso le viene muy bien a su edad tenemos gente incluso de 89 años aquí haciendo ejercicio yoga, tai chi por lo que le pongan La enfermera Soledad Lucas forma parte de un grupo de promoción de salud y envejecimiento activo dirige a estas mujeres en diferentes actividades para las que se tienen en cuenta cuatro pilares básicos seguridad, salud relaciones sociales y formación Es un problema importante las caídas en el hogar pues los ejercicios de equilibrio les beneficia para prevenir el riesgo de caída el mantenerse activo hace que alarguemos el tiempo de dependencia somos más autónomos en nuestro hogar hay personas que viven ya solas y lo que conseguimos con estos ejercicios es mantener la autonomía que es muy beneficioso para las personas de edad avanzada y sobre todo que viven solas Las caídas y roturas de cadera son miedos y realidades a las que se enfrentan los ancianos a menudo Diversos estudios han hallado mejoras notables en la marcha fuerza, equilibrio y la reducción de caídas en personas mayores Una reciente investigación encontró progresos relevantes en personas nonagenarias tras someterlas a una rutina compleja En esta se incluían desde pesas hasta ejercicios de equilibrio o aeróbicos durante 12 semanas Aquellas personas que realizaban tablas de movilidad convencionales perdían capacidad funcional y muscular mientras que quienes sudaban más la camiseta con sesiones de 40 minutos y al menos 20 de ejercicios de fuerza dos veces por semana mejoraron en todos los indicadores incluyendo la génesis de músculo y por lo tanto su fuerza Hay que pensar en salud No hay que pensar en que si estoy enfermo o que puedo hacer para mejorar Hay que pensar en la salud Cómo estar saludable Y para estar saludable hay que comer de forma equilibrada mantenernos activos y hacer ejercicio y pensar en positivo y relacionarnos con los que tenemos alrededor con las personas del barrio Si seguimos esas recomendaciones vamos a estar saludables durante más tiempo y si tenemos alguna enfermedad crónica la vamos a mantener más a raya la vamos a estar más equilibrados y va a tener menos problemas nos va a causar menos problemas a la larga Entonces yo le recomiendo a todo el mundo que se relacione que nosotros desde que estamos en el grupo están mucho más contentas mucho más activas con ganas de hacer lo que va surgiendo de participar y hacer un barrio también más saludable para todos La actividad es salud y ahora más que nunca tomen ejemplo de los protagonistas que hoy nos han acompañado y enseñado y tomen ejemplo de ellas que no se cansan tras la sesión de entrenamiento viene la clase de canto Durante esta jornada hemos podido comprobar que envejecer no es sinónimo de resignación e inmovilidad todo lo contrario es el mejor momento para no quedarnos quietos aprovechar el tiempo libre y disfrutar durante todo el año Ya saben que con más consejos médicos y calidad de vida en Andalucía volveremos a estar con ustedes mañana domingo a partir de las tres y media de la tarde aquí en Salud al Día Estamos preparando un programa especial para disfrutar con salud del domingo de resurrección en nuestra tierra Hasta entonces que pasen un magnífico sábado Nos vemos mañana Cuídense ¡Gracias!